Muy buenas tardes, estamos aquí en la familia Tucholau, con nosotros necesitamos una ayuda para que algo nos ayude, porque nosotros estamos sufriendo aquí en este lugar, este sector uno y dos estamos sufriendo, porque mire aquí tenemos nuestra casa, el poste ya se va a caer encima de la casa y nosotros necesitamos que alguien nos ayude, que quien le pone la mano en su conciencia que algo que nos ayuda para salir en esta situación, porque hay niños, hay niñas que se asustan cuando viene el tiempo de invierno siempre, nos asustamos todos aquí en este lugar, queremos que ustedes nos ayuden, ese video que nos mira, que nos puedes ir en algo que nos ayude un poco, mire todo esto ya están, todo esto están partiendo aquí, todo casi ya se va a caer nuestra casa, todo esto ya, ya mire ya están abriendo todo esto aquí, eso que necesitamos nosotros aquí, con ayuda. Gracias. 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 Gracias.